Un llamado a la población, a Venezuela entera, específicamente al sector del Estado de Mérida, a que salga a cumplir con el derecho al voto, que así nos lo da nuestra Constitución. Un pueblo no puede ser suizo, un pueblo tiene que tener el ideal primordial para desarrollarse y en función exigirle reclamar lo que por ley y por derecho corresponde. Salgan a votar porque después tienen ellos un derecho de opinar, y si no, ¿para qué van a opinar después si no van a salir a votar? Tienen que hacerle esfuerzo a salir a hacer su beneficio de votar, para que después puedan ellos opinar lo que quieran opinar. Lo que se espera en estos comicios electorales es que la mayor participación de ese pueblo, que día a día está en la calle, que no ha descansado, que se mantiene en pie de lucha. Esperamos la prosperidad de nuestro país, que todas nuestras condiciones económicas mejoren y sobre todo la ayuda a nuestro pueblo se desarrolle para llegar a todos los sectores de la población. Espero que la crisis por la que estamos atravesando sea superada y que dejen de invocar intervenciones extranjeras sobre el país. Continúe dándonos ese apoyo a las bases, al poder popular, que nosotros sí podemos. Las comunas tienen la fuerza de crear el autogobierno necesario para sacar el potencial y lo mejor decide cada una de las comunidades. Juntos lo vamos a hacer. Todo proceso revolucionario, si es verdaderamente revolucionario, tiene que tropezarse con escollo, con dificultades. Lo importante es que las sepamos abordar y las sepamos superar. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!